Hay pasajeros de un momento que tu disfrutas un instante y caminantes con parada nos vacías su adiós y es que la vida pasa igual, todo en la vida se nos va y todo pasa en un momento, es que con todo pasa igual y es que la ducha viene y va, como la brisa la alegría viene y va, como las olas del mar Y hay tesoros de un momento que tu disfrutas un instante y el arco iris en el cielo nos habla del amor y es que la vida pasa igual, todo en la vida se nos va y todo pasa en un momento, es que con todo pasa igual y es que la ducha viene y va, como la brisa la alegría viene y va, como las olas del mar Hay pasajeros de un momento y caminantes con parada Hay que vivir el momento que nos importa el pasado no ves que al pasar del tiempo todito queda olvidado Hay pasajeros de un momento y caminantes con parada Hay tesoros de un momento que disfrutas un instante arco iris en el cielo que nos habla del amor Hay pasajeros de un momento Disfrutamos de arco iris en el cielo Y caminantes en un momento Y razones que nos habla del amor Y caminantes en un momento Gente sin prisa pero sin pausa Y caminantes en un momento Hay tesoros de un instante Y caminantes en un momento Luz, luz en la oscuridad Y caminantes en un momento Pasajeros que disfrutan de un adiós Y caminantes en un momento La alegría, la alegría bien viva Y caminantes en un momento Todo pasa en este mundo Y caminantes en un momento Caminamos por senderos misteriosos Y caminantes en un momento Y es que todo se acabó Y caminantes en un momento Y caminantes en un momento Amén Que me necesitan de un momento Gracias por ver el video